Se habla mucho de la obesidad infantil y pocos actúan, pero en el estado de Morelos ya tenemos resultados. Brazadas contra la obesidad infantil es un programa que ha logrado que niños obesos y con sobrepeso tengan la capacidad y la actitud de cruzar nadando el lago de Tequesquitengo. Sí, escuchaste bien, cruzar el lago de Tequesquitengo nadando. Así que anímate tú también a realizar esta gran hazaña y apoya con tu ejemplo a la infancia de Morelos. Participa este 16 de noviembre en el Cruce Teques 2014. Cruce Teques 2014